qué tal queridos amigos este tema de hoy es el tema de hernia umbilical vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que produce este tipo de hernias y ya sabemos de hecho hemos hecho anteriormente alguna cápsula acerca de lo que son hernias en general pero la hernia umbilical tiene una característica que es que por lo por ejemplo al menos en la relación con la madre ha sido afectada entonces es muy importante revisar la emoción que está encapsulada cuando la persona tiene una hernia umbilical es auxilio mamá yo solo no puedo con todo yo solo no puedo con la vida me sobrepasa y necesito tu ayuda es un grito de auxilio cada vez que la persona tiene una hernia umbilical imagínate tú cuando eres adulto y comienzas y lo grave cuando sale la hernia en niños en realidad la emoción no es el niño la emoción es una proyección de los padres entonces ves como los adultos pueden contaminar tanto a sus hijos y cuando tú ya eres un adulto y llega a salir una hernia umbilical pues tú como adulto resuelve la vida resuelve los problemas pero cuando te ha estado lloviendo duro cuando no has podido con todo y necesitas ayuda por lo general es cuando ya pasa la crisis ya la crisis se terminó yo quedé muy afectado porque no no pude sentir sentir que quedé hasta traumado de tan duro que llovió y entonces surge la hernia normalmente las las hernias surgen durante la calma a veces no pero casi siempre surgen durante la calma cuando ya pasó a la crisis entonces es muy importante que durante la crisis porque este planeta está diseñado para eso el planeta está diseñado para siempre dar lecciones de vida y estamos en este planeta para aprender mientras sigas aquí es porque sigues aprendiendo todavía no está dominada la lección pues este planeta te golpea duro y cuando ocurre esa crisis debes de tener mucho cuidado de no estarte consintiendo tanto de que hay es que como hay tantos problemas voy a comer lo que más me gusta y todo lo que yo quiera y en la noche te empiezan a dar ansiedad y comienzas a comer todo lo que no debes por la ansiedad y comienzas a comer todo a cometer todos los pecados alimenticios y los malos hábitos el sedentarismo comienzas a hacerlo a ejercerlo entonces muy importante que comiences a despertar y sepas que cuando hay crisis no puedes estar haciendo eso cuando hay crisis debe deberías de estar comiendo más frugal frutas vegetales hacer un montón de ejercicio físico dormir a tus horas dormir bien y tratar de practicar la meditación tratar de estar siempre contento tranquilo relajado vale y si necesitas pedir auxilio a tu mami pide el auxilio a tu mami incluso si este aunque no tengas aunque a veces no queremos dar lata verdad entonces no tiene ella que recibir el grito de auxilio tú lo emites pero ella no tiene por qué recibirlo si ella ya es una persona que cumplió con formarte y lanzarte a la vida pues tú no tienes por qué la comunicación no tiene por qué llegar pero tú puedes emitirla puedes hablarlo te vas solo a un parque y lo hablas le hablas a tu mami o puedes escribir una carta ella no tiene por qué estar frente de ti después quemas la carta o la guardas pero el hecho de que tú saques esa emoción y la manifiestes ayuda muchísimo ayuda a ir cambiando un poco los mecanismos suaviza la carga y no aparece la hernia vea qué maravilla ahora ya tienes la hernia ya te salió cómo la disolvemos sin necesidad de operación porque se puede cuando te operan es un error porque te pone una malla para que no vuelva a salir porque siempre vuelve a salir y entonces ahora tienes hay un cuerpo extraño mi recomendación cuando ya tienes una hernia es que esta hernia se puede disolver y se puede ayudar a disminuir su tamaño hasta llegar a un punto en el que no da problemas ni da molestias con un tratamiento natural ponte en contacto conmigo porque necesitamos establecer un tratamiento que si te compone y este este necesito hacerte un diagnóstico entonces mándame por favor un whatsapp donde quiera que estés averíguate cuándo voy a estar en tu ciudad o en tu pueblo en tu rancho mi whatsapp es un whatsapp de la ciudad de mexico es el 55 1007 8088 fer contreras especialista hortomolecular transmitiendo esta cápsula desde la hermosísima ciudad de columbus chao chao